Muy buenas tardes tengan todos ustedes, damas y caballeros, estamos de vuelta con otro episodio más de Borderlands 2 en el DLC de Mr. Tork's Camping of Carnage. Y después de lo que sucedió en el episodio anterior, donde nos dieron una paliza en la zona llamada como Beatdown, acabo de hacer un pequeño progreso solo para saber qué iba a suceder y me informan que vamos a entrar a una pelea de bar, ok, más Beatdown, así que bueno, listo para morir y morir y morir y morir y morir y morir y esto es un abisco. Y tengo que aguantar 5 minutos aquí metido. Bueno, esto es una mecánica nueva. Kill badasses among the bar patrons. Oye, espérate. Bueno, pues, a ver cómo se pone. Que oh, culeros, ya llegué. No hay loot. No hay nada. Híjole, esto va a estar horrible. Es que se jale un gatillo aquí y esto se va a poner espantoso. ¿Qué es eso que traía ahí encima? Antena de Skype. No, ¿verdad? Por aquí, ¿qué hay? Bueno, aquí es donde voy a venir ya que sobreviva 5 minutos con estos cabrones. Tengo que elegir a alguien que sea como... ¡Ah, perfecto! ¡No, ratas! ¡No, ratas! ¡No, ratas! ¡No! Empieza el... ¡Bro! Ay, 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 por darme un poco de estar a salvo. Ay, qué putiza me dio. Nooo, se apesto esto ya. Bueno, a ver, igual y... no tengo que reiniciar la paliza. Crucen dedos. Es que me parece que me van a resecher el contador. Venga, pero primero vamos a ponernos en una posición donde no No sea fácil matarnos ¿Viste me invadace? No, tengo que matar a unos 4 vadases De todas formas, granada Síguela, síguela, sigue la granada, sigue la granada Ah, bravo, están atoradas Awesome, excelente, awesome Sí, ve lo que te hicieron a ti ¿Cuánto falta? 4 minutos todavía Voy a agarrar este porque este así no me lo quiero perder Iba a decir, no me lo quiero que me lo quiten No está padre en español hoy, eh Estoy concentrado en sobrevivir La verdad Cuando uno se concentra en sobrevivir El lenguaje correcto me importa poco Ahora sí me voy a morir No, escóndete, no, mejor ponte aquí ¡Bam! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ay, no, espérate, cabrón! Bien, entonces ya Ya no está tan feo el asunto Pues mala suerte hace rato Muy mala suerte, pero... Eso fue todo Bueno, listo, todos acá Capiñonados Bueno, pues vamos a la acción ¿Por qué no? ¡Kill Varas! ¡Ya maté a mí, no! No, es que no me lo hayan contado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡École! ¡Je, je, je, je! Me dormí sus culones ¡Torba! Ah, no, no, no ¿Por Detroit? No, chavo Sí, ya sabía Esta actitud es común entre... No voy a repetir No voy a repetir No voy a repetir No voy a repetir ¡Te dije! Dos minutos y medio Vamos justo a la mitad ¡Eso es mi palo! ¡Je, je, je! ¡Era mi cuate! ¡Ay, lo mataron! ¡Ven a la pata! Me he hecho esperar a que sea Pero... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué maricón! Y ahorita seguro si hoy ya no está aquí ¡Aaah! ¡Carajo! ¡Aaah! ¡Ah, es que exponerlos! ¡Wow! ¡Si dejen de exponérmelos a mis espaldas! ¡No sé! ¿A cómo voy a llegar? ¡Con tres tiros de ventaja! ¿Cuál? ¡Comprobadas! ¡Y aquí me muero yo! ¡Granada! ¡¿Por qué me abierto el vacío?! ¡Vientos! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos armados! ¡Granada! ¡Ya están muy frenos! Si no estoy aquí ¡No están descantando! ¡Muchachos! ¡Están haciendo todo mal! ¡Ay! ¿Lo vaporicé? ¡No, brinco! ¡No me distraje! ¡Tuve que voltear a ver si estaba completado el quest de los badasses! Ok Brotip ¡No dispararlas! ¡Quítense! 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 ¡Pendejos! ¡Ay! Un disparo muy cabrón ¡Uy! ¡Ya está terminada! ¡Ahora muere! ¡No tengo que eliminarlos! ¡A las fuerzas restantes! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Faltas tú nada más! ¿Verdad? ¿Dónde está? ¡Bueno! ¡No sé! ¡No importa! ¡Eso no es lo importante! ¿O sí? Espera, déjense la carga si quiera mi energía ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Puras amenazas vacías! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a entregar! ¡Cinco monedas Thor! ¡Ay, qué raro! ¡Y! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! ¡No! ¡Muy machín! ¡Pero aquí tenemos una side quest! ¡Ah! ¡No! ¡Jajaja! Ahorita no! ¡En otro episodio! Ahorita quiero avanzar con lo de... Pyro Pit ¡Se me fue el nombre así! ¡Se me borró de la cabeza! Uy, ¿es para abajo? ¿Ves de que íbamos a ir para arriba? Nos van a aventar, casi, lo estoy sintiendo ¿Minder? Son muy malos, me entiendo En este DLC, sinceramente Ay, Dios santo Vamos andándolo para arriba, ¿por qué? O no, a este número lo bajan Pues creo que les valió madres, bueno Pues ahí vamos a rifar Por el cuarto lugar en el ranking de Mr. Tor Piro Pit contra la jirafa Paso número uno Deshacernos de ese Barato escudo que tiene Sí, no, no, no Por supuesto que no era nada sorprendente ¡Corre! Otra granada de esas Y con eso va a tener suficiente Ahora sí, cambio Se me hace que con granada lo vamos a hacer Pomada al pobrecillo A ver si necesito las más potentes Estas Qué pena que no son ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Eh! 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 Tengo esas granadas Y la escopeta también la vamos a cambiar Aquí está Ahora ¡Venga! ¿Por qué estoy haciendo eso? Tengo idea Ahí está ya A ver si me hace una granada Pi Ni siquiera me está haciendo daño Bueno, vería que estamos lejos ¡Ay! Bueno, ahorita ya no estoy lejos ¿Qué onda afecta el... ¿Verdad? Sí, vengo ¿Verdad corre de aquí? ¿Por qué está caliente el wey? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Alguien me puede explicar Qué demonios sucedió? ¡Ah! Uy, eso le debió doler Pero creo que no, ¿verdad? Al final no le dolió tanto Como debió ¡Ah! Esa es una mecánica interesante A ver Sí, sí te quita el... El fuego del Pyro Pit ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, número uno Me tengo que quitar de esas ¿Por qué no le hizo nada? ¡Volta! Granada ¡Me salvo, me salvo, me salvo! ¡Ay! ¡La madre! ¡Esplódate, estúpida granada! ¡Haz daño! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Psss! Algo me dice que Estoy cagándola así, pero This big Utilizando esta escopeta Ok, de hecho sí lo estaba haciendo Como doble fe Y entonces eso quiere decir Que necesito otra vez Unas ganadas eléctricas Para ver si por lo menos Así lo pala Palarizo un rato ¡No, no, no! ¡No se echen a los bichos! ¡Ese aquí! ¡Ese güey! ¡Ay! ¡Quema, quema, quema! ¡Todo, todo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y la multitud enloquece Por la victoria del Vault Hunter Sobre Pyro Pit Y se queda con el cuarto lugar En el ranking ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué estresante estuvo eso! ¡Ah! Muy bien Más o menos Suena que hay una trampa por aquí ¿No? No Solo una plataforma que baja Y que sube ¿No hay un cofre así bonito por ahí? ¿Como a la vista? No, pero si hay balazos ¡Je, je, je, je! Yo sé, lo único que te puede prometer Este juego Balazos Y loot A veces te puede prometer ¡Brrr! ¡Ah! Es que creo que son ¡Cofres! ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué hacen tanto ruido? ¿No se supone que yo ya pasé Por esa zona? O sea No mami ¡Ah! Se debe haber activado El segundo nivel del ¡Qué raro! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh, uh, 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 uh! Un nuevo Rocket Launcher Granadas Granadas Y... Basura ¿Qué vender? Bueno, también Aún me decían Me hacía falta dinero ¿Moxie? ¿Moxie? ¡Moxie! ¡Moxie! ¿Me gustó, sugar? ¡Sí! Siempre, siempre Es bienvenida a Moxie En cualquier cosa Que tenga que ver Con Borderlands Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Eso de los beneficios Me gusta, eh Sí, sí Deber sonado Muy, muy Ya, a ver Deja de imaginar cosas Sonó muy bien Su propuesta La voy a analizar Y... Voy a... Procurar que mis abogados Se pongan en contacto Con usted, señorita Mientras tanto Nosotros volvemos A la zona del Pitdown ¡Oh, oh, oh! Nada más el nombre Me da escalofríos ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esto va a estar Del terror Del terror Les digo A ver Acá, pequeñín O igual Y no, igual Y si corro Así con toda 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 mi fuerza Me escapo Y llego Al Un momento Me hicieron dar Una pinche Vueltísima Lo... Buleoso Eso es lo único Que voy a decir ¡Arrrr! ¡Qué coraje! Bueno Al menos ya no me hicieron Pasar por Otra vez La zona De los moquetones Y ya no Ya no sufrimos Tanticísimo Bueno Entonces Ahorita los veo Porque voy a ir para allá Sí Es por aquí Ah, no me está haciendo bien Sin la entrada VIP Ya saben Uno que tiene un buen coche Y lo deja mero Enfrente de la puerta Para que todos lo vean Y todos vean De quién es Cuando se vaya Eh, porque eso nunca pasa ¿Verdad? Ay, ay, mi baba Esta mujer tiene bares En todos lados ¡Qué horror! ¿Habrá maquinita aquí De slot? No quiero ir hasta Sanctuary Uf Elly Muy bien Bueno Pues aquí la vamos a parar Ya después Lo Ya después veremos Cómo le hacemos Con El siguiente ranking Por el momento Voy a gastarme mi dinero En estas máquinas Y Los veré en el próximo episodio ¡Chao!